La idea era eso, transmitir y comunicar y motivar a nuestros colaboradores a que se unan a estos proyectos y que también se sientan orgullosos de la compañía y el aporte que está haciendo a estos ODS Personal Perú. Impulsa Red es un programa de capacitación, es un programa en el que fomentamos la creación de empresas y entonces esto cumple muchas cosas, mejorando las capacidades de la gente a nivel técnico es el primer paso para luego poder crear empresa y al crear empresa realmente tienes desarrollo sostenible porque es un ingreso recurrente. Es un programa muy completo en el que además se otorga capital semilla y que se les da acompañamiento posterior a la formación de la empresa.